Tres nuevas unidades de salud básica estarán al servicio de la población salvadoreña, gracias a la transformación en el sistema público, como mandato del presidente Nayib Bukele. Son específicamente en la que nos encontramos en este momento, que es el cantón Zacamil en Guazapa, también en la zona de la portada en Nejapa y la otra unidad de salud es San Lucas, también en el área de Guazapa. Con esto estamos atendiendo una aproximada de 12 mil personas que van a poder ahora con mucha más facilidad acceder a los servicios de salud. El ministro de salud, Francisco Alaví, señaló que un beneficio adicional a estas tres inauguraciones es que se verán robustecidas las atenciones de primer nivel, ya que cuentan con los equipos necesarios y el personal calificado para brindar excelente asistencia a los usuarios del sistema público. Unidades de salud más modernas, estamos viendo unidades de salud que cuentan con los equipos necesarios, pero también que cuentan con el funcionamiento y el ordenamiento de brindar logísticamente una mejor atención al paciente. Por supuesto, cuentan también con todo el tema de tecnología, digitalización, lo cual permite que esto sea más fácil, que siempre haya abastecimiento. Dándole gracias primeramente a Dios va y después al señor gobierno por este esfuerzo que él ha hecho para tener un mejoramiento para toda la salud de nosotros. Es pues grande la alegría porque sabemos de que aquí va a beneficiar a muchas personas, tanto niños, adultos y toda clase de edad. El gobierno del presidente Nayib Bukele continuará acercando los servicios de salud a la población salvadoreña para brindar bienestar y calidad a las familias.